me decía arquitecto que todas estas zonas fronterizas es donde se va a coger para realizar el mundo entonces yo quería que usted hiciera su obra arquitectónica observando en los planos que si logramos que venga en un ángulo de 90 grados el muro que va a ser para haití de la república dominicana de 90 que de 90 grados de qué grado lo que pasa es que los grados se miden de esta manera en esa edad hay 90 si es completo son 180 yo estoy observando que esta casa se va se va de eso toda esta casa se va porque el muro va a pasar por aquí mismo por el mismo medio de la saludo caballero mi nombre es ernesto guevara él es frank crawin que ese muro encima de bloque lo van a hacer lo vamos a hacer de un concreto armado mire caballero tenemos la mala noticia usted vive aquí en esta casa mire lo que pasa es que todas las personas de dubergé tiene que estar pendiente lo que está sucediendo el muro el muro que va a separar haití de república dominicana y el muro viene en línea recta desde aquí hacia acá y va a atravesar su casa por lo que su casa la vamos a desbaratar eso se va vamos a desalojar vamos a desbaratar vaya mudándose que mañana desbaratamos todo todo la casa bueno yo no tiene algún familiar pero esperate que es así o sea van a desbaratar mi casa y arrúmbate donde tú puedas usted va para una obra del estado por no debararte esa casa una curvista sin agua y para y mételo por otro lado y se abinader ve ese muro doblado nosotros el como ingeniero y yo como arquitecto el muro de que doblado el muro tiene que venir a la quito no puede ver la que hice mi casa para que no hay más remedio mi diseño está moviendo tú mire los planos en los planos pero no hay dónde va su casa se va vaya donde un familiar suyo vaya a ver usted está loco usted que le casó así como que se va a mi casa pero si usted se hacía bien a él se da cuenta que usted interrumpió esa obra le quita la ciudadanía o yo esto voy a resolver ellos con abogados porque esto no es así esto no es el que que salga sé que vamos a desbaratar eso y fuera hoy el trabajo sí sí por favor tumba tumba que llegue a que a que acá se quiere usted pero que usted no te explicado para que diablo yo vengo ahora adivina de donde yo vengo de donde de lavarme ropa pero no está en el caso licenciado cuál es el nombre suyo eh licenciado cancañaña pérez abogado del señor mire mire licenciado oiga lo que está pasando es que están haciendo un dichoso muro que sabe que esta zona de huelga aquí así sí sí yo lo he oído el muro y esas cosas y eso entonces qué pasa que se le ocurrieron mira dónde viene el muro sí ahora quieren desbaratar mi casa para meter el muro por ahí y que yo que me voy a que yo que me muro ni siquiera me tomé también o sea que o sea este es el muro de berlín que tú quieres tumbar no este es el muro de haití que estamos haciendo el muro de berlín usted sabe con quién yo soy el señor el neto que vará en esto arquitecto frank raui que el ingeniero que esto es mi defendido aquí va a aparecer en el suelo en la calle como si fuera un perro que usted va a tirar conmigo hay que hablar oye que busque casa donde yo no pero espérate así no es así que tú quieres que busquemos otro lugar cuando el señor tiene su abogado que va a defender esto se declaró utilidad y no me importa como que no le importa esta casa la vamos a dejar todos amigos 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 ya me dicen oigan que se va el muro es que va a ir el muro y no se va para ninguna que no va a dar día que no va 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 ya pues ya pues ya pues ya pues ya en conclusión usted parece un mundo 65 millones de que abrir la discoteca si pero qué es eso eso vale bueno pero es del código ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Entonces llámete! ¡Es que hablar! ¿Cómo está? ¿Cómo pasa? Aguérdate, espérate. ¿Tú tienes minuto ahí? Sí. ¡Qué maldito! Dame un favor. Yo tengo... Aquí tienes. Me metí una de 30 ahorita. Y es verdad. ¡Aló! ¿Te hablas del cañán? No, para que tú le digas... ¿La caña? Que comemos fritura al lado. ¡Habla con ese señor para que tenga! No tenemos nada que hablar. Sí, ¿con quién estoy? Sí señor, respetuosamente. Sí, él está aquí defendiendo al caballero de la casa. Déjenme ver los planos. Déjenme ver. Sí. Bueno, si ustedes... Ok. Sí, sí. Vamos a hacer... Claro, lo que usted diga. Lo que usted diga. Estoy de acuerdo. Ya. Está... Gracias papi. Dijo que sí. Venga, vamos a tomarnos la decisión. Háganme. Vamos a ver. Entonces el muro viene por este... El muro viene aquí. Entra por Gimani. Entra por Gimani. Cuando llegue a 2BG, vamos a hacer esta vuelta aquí. ¿Usted está de acuerdo aquí señor? No, no. Aquí toca no pa' irme así. Me vengo pa' acá. Ok. Rafi Pérez nos trajo... Nos trajo... Libretos, como siempre. Bolivite iba a hacer la escuela, la tumbó. Y ahora hizo a Mariana para resolver que tiene 3 días por hacer. Aquí queda. Entonces... Conrado parece un deportado drogadicto de Nueva York. Y yo entiendo que no... Espérate. Aquí es que te... Ah, pues lo hacemos así. Ahí es que te... Ahí es que te... Ahí es que te... Ahí es que te... Concusión. No va... No se va a... No se va a tumbar el muro, ni usted se va... Será desalojado de su casa. No, pero está bien... Ay, pues que abogado, señores. ¿Quién? ¿Cuánto tengo que dar? 25 pesos pa' los sellos. No pa' mí. Pa' los sellos. 25 mil pesos. Pa' los sellos. Porque yo no cobro pa' los sellos. ¿Y usted ya cómo va a cobrar usted? No, yo no se fue pa' los sellos. Hay a 25 mil pesos. Espérate, aguanta. Venga a ver. Ok, está bien. Hay una información importante. Mi casa no se va. Su casa no se va. Ok, bueno. Vamos a hacer una inclinación en el muro. Entonces él va a pasar por el patio de su casa. El muro va a atravesar esta área aquí y esta área va... Se va a desbaratar. Esa... Esa... Espérate. Esa área... Este pedazo de área va a quedar del otro lado de Haití. Exactamente. No, pero espérate que ahí... Es el baño de mi casa. Ustedes... Yo no tengo el baño dentro de mi casa por salud. Yo lo saqué pa' el patio. Entonces si pasa el muro por ahí... El baño de mi casa va a quedar del otro lado de Haití. Va a quedar en Haití el baño. Oh, pero tú oíste eso. ¿Y qué vamos a hacer? No te preocupes. Yo te saco visa para que tú vayas a cagar a Haití. No te preocupes. A